Exactamente, Pedro, ayer el flamante candidato del Frente Progresista Hermes Biner hizo sus primeras declaraciones en temas económicos que tienen que ver con sus propuestas. Dos apreciaciones que merecen algún comentario. Por un lado, habló de bajar las retenciones a las exportaciones en forma escalonada y abrir un debate sobre una reforma tributaria para un país más equitativo. El otro, y después los comento los dos juntos, con respecto al dólar, dijo no creo que el dólar tenga que estar frenado tantos años, pero, dijo él, textual, salir de la convertibilidad muy rápido también sería un aspecto negativo. A ver, vamos a hacer dos comentarios. Los dos comentarios, las dos apreciaciones a favor de los exportadores. Las exportaciones en Argentina y sobre todo las exportaciones agropecuarias están fuertemente concentradas. No se entiende bien si esto va en camino de un país más equitativo o es exactamente lo contrario. Por otro lado, habló Biner de salir de la convertibilidad. Me parece que a Biner le está atrasando el reloj por lo menos 10 años porque Argentina afortunadamente salió de la convertibilidad a partir del 2001 y en el año 2002. Porque además el tema de la convertibilidad no era solamente el 1 a 1, el tema de la paridad cambiaria. La convertibilidad era todo un sistema monetario en el cual Argentina había perdido absolutamente la soberanía del manejo de su moneda. Este era el gran problema de la convertibilidad que creó Domingo Cavallo. Que Argentina no manejaba la moneda y era totalmente subordinada a lo que pasaba en el exterior y a la entrada o salida de capitales. Entonces, acá estaba el gran problema y este fue el gran cambio de paradigma que tuvo en estos años, en esta última década con respecto a la década anterior. Me parece que estos conceptos, si no, se discuten y se debaten claramente. Cometemos el grave peligro, el grave riesgo de entrar en formulaciones o por lo menos este tipo de apreciaciones que nos pueden llevar por mal camino. Afortunadamente, en el Frente Progresista que encabeza Biner hay economistas como Claudio Lozano que en algún momento le podrán explicar que estos conceptos tienen otro sentido, otro contenido que él le está dando en estas declaraciones. Pero bienvenido en la apertura del debate. Ahora, si estas son las propuestas del Frente Progresista, preparémonos para cuando vengan las propuestas del lado de los partidos más conservadores.